¿En qué consisten las herramientas de seguimiento, monitoreo y control? La Gobernación de Caldas implementa las herramientas para el seguimiento, monitoreo y control de la ejecución del Plan de Desarrollo Caldas Territorio de Oportunidades para tener en tiempo real, con veracidad y con total transparencia, la ejecución física y presupuestal para cumplir con las metas e indicadores propuestos en nuestra administración. Estos sistemas permiten la toma de decisiones a tiempo, priorizar proyectos, diseñar estrategias para mejorar los recaudos y aportar al fortalecimiento de los procesos misionares del Gobierno. Una de las principales problemáticas de cualquier administración municipal o departamental es tener sistemas de información ordenados, claros y que le permita tomar decisiones. Es así como el Gobierno de Caldas, a través de estas problemáticas, plantea un sistema unificado y especialmente saber qué estamos haciendo en cada uno de los municipios del departamento. Controlar obras en los municipios es complicado si no se cuenta con sistemas de información. Un aplicativo que le permitirá a cualquier ciudadano, aquí o en cualquier parte del mundo, ingresar vía web para enterarse en tiempo real de la manera como avanzan los distintos proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo. Los resultados alcanzados fueron Un sistema de seguimiento, monitoreo y control dinámico del Plan de Desarrollo que puede ser consultado en la página web de la Gobernación de Caldas en tiempo real. Automatizar y agilizar los tiempos de respuesta, la construcción de informes y reportes requeridos por la administración departamental y entes de control. Lo importante allí es como una concepción del acceso a la información pública como un derecho fundamental, o sea, entender que este tipo de herramientas están atendiendo un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano y es saber en qué va el gobierno, en qué gasta el gobierno. Sobre el tema del seguimiento al Plan de Desarrollo, yo creo que es un tema muy innovador, casi que uno podría decir que inédito. Es un desarrollo de una plataforma donde cualquier ciudadano puede entrar y con un tiempo, no sé, de caída de un día puede mirar cuáles son realmente las inversiones que se están desarrollando, el estado en que están y todos los procesos que se vienen dando. Mayores niveles de visibilidad y transparencia en las ejecuciones del departamento y mejorar la calidad de la información al establecer mayores controles sobre las diferentes fuentes de datos. Para nosotros es muy valioso que la gobernación de Caldas esté trabajando de la mano con nosotros, siempre mostrándonos todas las herramientas y las estrategias que están haciendo para hacer el seguimiento del Plan de Desarrollo, que son los insumos que nosotros tenemos para poder acceder a la información y de esta manera hacer una buena validación. Esta herramienta reporta 35.313 visitas. Felicitar al gobierno de Caldas por esta iniciativa, al gobernador, a su secretario de Planeación. Están definitivamente por el camino correcto al apostarle al uso de la tecnología como un elemento determinante a la hora de empoderar a la ciudadanía. Acá lo más importante de esto, y yo realmente espero que esta herramienta se perpetúe, se institucionalice, es entregarle a la ciudadanía organizada herramientas para hacer control político y para empoderarse. Actualmente somos reconocidos como el único ente departamental en contar con estos sistemas de gobierno abierto de acceso a la información.